¡Hola niños y niñas! Hoy les contaré el relato del hijo pro Dios. Jesús contó que había un hombre que tenía dos hijos y uno de los hijos que era el menor le pidió la parte de su herencia que le correspondía. El padre se la vio y el hijo se fue a un país lejano. Poco le duró el dinero y se vio la necesidad de trabajar y tuvo que buscar trabajo. Y encontró un trabajo que era cuidando cerdos. Resulta que le pagaban muy poco. A veces no le alcanzaba ni siquiera para comprar el pan. Él decidió de regresar donde su padre y pedirle perdón. ¡Y así lo hizo! Cuando llegó niño a la casa, el padre salió corriendo y lo abrazó. Estaba tan contento y lo perdonó. Entonces el padre, como estaba tan feliz, le hizo hasta una fiesta por el regreso de su hijo. Niños, voy a ver si ustedes estaban atentos al relato que yo acabo de decirles. Les voy a hacer tres preguntas. La primera. ¿Cuántos hijos tenía el hombre? Dos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál de los hijos fue el que se fue de su casa? El, a ver, el hermano menor, ¿cierto? El hijo menor. Muy bien. ¿Por qué el padre le hizo una fiesta a su hijo al regreso? A ver, ¿quién sabe? Porque el hijo le pidió perdón a su padre, ¿cierto? Y el padre estaba tan feliz porque iba a estar con todos sus hijos juntos. Igual que nuestro padre Dios que nos perdona siempre, todos los días, ¿verdad? Bien. Niños, siempre Jesús dice que debemos de perdonar a los amigos, ceder y también para sentirnos bien de aquí, del corazón del alma, ¿verdad? Bien. Para la actividad de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar el cuaderno amarillo o croquis, pegamento, lápiz de lina, goma, sacapunta, tijeras, lápiz de colores o cera y revistas que tengan ustedes vistas, ¿ya? Bien. Vamos entonces a comenzar con nuestra actividad. Vamos a ubicar el cuaderno amarillo en forma horizontal y vamos a ubicar la hoja que nos corresponde, ¿ya? Luego, así, ¿se fijan? En forma horizontal con los espirales hacia arriba. Luego le vamos a pedir al adulto que está con usted que por favor le proporcione una tarjetita con el título, ¿ya? De la actividad o del relato y el letra imprenta mayúscula y la fecha, así. Cuando usted tenga su tarjetita la va a transcribir o a copiar con su lapigrafito aquí en la parte superior de la hoja, así, ¿ya? El hijo pródigo. Lunes 14 y ahí va la fecha, ¿ya? Después, la actividad en sí, niños, consiste en crear y armar tu propia composición de tu padre Dios, ¿ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes en su revista aquí, en cualquiera revista que tengan, van a buscar una carita, ¿ya? Una carita de un adulto, ¿cierto? Como esta, por ejemplo. Y la van a recortar. Ya van a recortar la carita, así. Ya. La van a recortar por todo el contorno. Ya. Así. Tenemos una carita de un adulto, ¿cierto? Un hombre adulto. Y la vamos a pegar aquí. La vamos a pegar, ¿cierto? Ahí, en el centro. Y usted le va a dibujar después el cuerpo. Y lo va a pintar. Y lo va a ambientar, como usted quiera, ¿ya? Va a sacar de la revista también recortes y lo va a ambientar. Yo tengo aquí hecho uno terminado. Eso va a ser a su gusto, sí, hijo. Usted lo va a ambientar como usted quiera. O como ustedes quieran. ¿Ven? Yo recorté la carita. Completé el cuerpo del Padre Dios y lo modelé. Busqué en la revista un arbolito. Le puse un pajarito. También flores y arbustos y el sol. ¿Ya? Usted lo va a ambientar como usted quiera. ¿Ya? Esto es a modo de ejemplo solamente. ¿Ya? Cuando haya terminado, usted envía una foto a sus respectivas educadoras para que ellas vean su trabajo. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos pronto. ¡Chao!